Bloque Vida Sana con el profesor Juan Magalves. ¿Cómo anda, profe querido? Buen día, Felo. ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Gracias a Dios y a la Virgen. Yo he sorprendido. Porque recién me acabo de enterar de que hay videítos suyos dando vuelta por los grupos. ¿Sí? ¿Se anduvo portando bien? Sí, no. Nada fuera de lo común, gente. No crean que andan videítos ahí de alto voltaje. ¿O es de alto voltaje, Luna? No, dice que sí. Sí. Anda, ¿viene usted, profe? Bien, bien. ¿Cómo hace para llegar así tan fresco a esta altura del año? Viste que todo el mundo ya llega cansado, estresado. Yo creo que es momento de una buena terapia, de usar la actividad física y el entrenamiento como terapia. Sí. No, vos sabés que siempre te digo, para uno estar con energía hay que tratar de hacer siempre actividades físicas. Como te había dicho la semana pasada, el lunes, después del programa acá que salí, que te dije, bueno, voy a salir a correr. Increíblemente. Salimos del programa y te ibas a correr por la costa. Sí, me fui. La verdad que te cambia siendo actividad física. Claro, pero hay un tema, profe. Usted tiene el hábito de la educación física. Usted lo tiene incorporado en su vida. Además, es su profesión. Pero qué pasa con un felo, con un chori, con una elisa, que nos dedicamos a otra cosa y no tenemos ese hábito, esa constancia de realizar actividad física todo el día. Claro. Bueno, en ese caso, que ustedes no tienen ese hábito, tienen que tratar de usar un tiempo en ustedes, pensar también en uno como persona, tienen que pensar en uno mismo también y tratar de preocuparse por su vida. Hay algo que es contagioso, profe, porque, por ejemplo, yo iba a clase con usted y venía acá y todo el tiempo estaba, qué lindo, qué está bueno, qué es divertido, qué es desestresante, y eso se va contagiando a otras personas. Va contagiando, sí. Sí, sí, sí. Y el mismo compañero también le ayuda. Y también nos pasa, creo que le pasa a la mayoría de la gente que tienen la idea de hacer actividad física, pero les cuesta arrancar. Les cuesta arrancar, sí. Les cuesta arrancar. Es como que mañana arranco, el lunes, el lunes, viste el clásico, es como la dieta. Arranco el lunes. Y es como que necesitan siempre de alguien que te arrastre, que te empuje, que te lleve la mano. Sí, nos pasa todo. A mí también nos pasa el lunes, arranco, el lunes arranco. Y hay veces que dicen, bueno, hoy arranco y hoy arranco. Estamos hablando, ojo, estamos hablando de un entrenamiento y una actividad física tranquila. Tranqui. Porque hay gente, viste, que quiere tener más brazos, más cola, más cuerpo, más todo. Ese es otro cantar. Sí, es verdad. Pero el primer paso es comenzar con esto, con la actividad física, con el entrenamiento. Claro, arrancar de menor a mayor, tranquilo primero, hasta que nos vayamos ambientando a lo que es la actividad física. ¿Y por qué decimos que es terapéutico, profe? Porque hay veces que todos, nos pasa todo, tenemos por ahí algunos problemas o familiares, problemas de laburo, estresante, más a esta altura de año que ya estamos en diciembre, estamos cansados, estamos... la rutina misma por ahí también ya es... te cansa, como que ya llega aburrido, está arrastrando el pie, ya está esperando las vacaciones. Esta es la altura del año donde nos empiezan a doler todos los músculos, la cabeza, el cuello, los hombres, el estrés, ¿no? El estrés es algo que yo no creía hasta que me ocurrió y le pasa a mucha gente. Claro. No nos damos cuenta, pero estamos estresados. Sí, ahí yo me pasó también ahí en las plazas que venían alumnos con estrés, se les caía el cabello, mirá al profe... Mirá, Chore, cómo quedó. El estrés es algo tan terrible y uno no se da cuenta y a veces lo podés sacar de encima con una simple actividad física. Con una horita semanal se te va. Se te va. Ahora te pregunto, porque estamos hablando de un estrés laboral que es el que le ocurre a la mayoría, pero el ama de casa se estresa. Se estresa. Los chicos se estresan también yendo a la escuela. Me parece que cualquier cosa cotidiana hoy en día estresa. La situación económica también estresa mucho. Sí, es lo que... Porque psicológicamente todos estamos pensando subió la Nasta, subió esto, subió lo otro. Estamos pensando en la economía y no estamos pensando en nuestra salud, en nuestro cuerpo, no pensamos en nuestro cuerpo. Estamos pensando siempre, ah, subió, ¿cómo llego para pagar el fin de año? Y entonces yo le digo a los alumnos, desenchufate eso, eso después solo se viene. Y agarrá y preocupate por vos, porque si no, nos enfermamos, nos quedamos después. Si no, nos quedamos todos doblados después ahí. Pero es por el estrés, porque estamos pensando, estamos nerviosos, estamos pensando cómo vamos a llegar a fin de año con todo lo que está pasando. Entonces nos preocupa en serio. ¿Vos sabés que yo decía hoy en el comienzo del programa? Que llega a esta altura del año y en el tránsito, en el mismo tránsito a la calle, uno nota que la gente está como acelerada. Aceleradísima. No solo acelerada, están con poca paciencia, con cero tolerancia a cualquier cosa. Pasa siempre. Yo me pararía en la calle y le voy a mandar a hacer el gimnasio. Recién venía en bici, acá, y la camioneta agarra, tipo apurate. Claro, quería que te talies más rápido. Y agarré, me bajé de la bici, le hago así, levanté la bici, y le digo, Tomá, andá en la bici. Ahora, hay que animarse a decirle algo en la calle a Juanma, porque es grandote, es grandote. ¿Se da cuenta que usted no mete miedo a nadie? No, pero eso es lo que le hace falta. Le hace falta hacer actividad física, por eso que está en el... Ah, vos lo mandaste a que... Agarré la bici y le dice, Tomá, andá en bici, que eso te va a descargar. Bueno, estaría bueno desestresarnos un poco. Está bueno el tema, me gusta, que es terapéutico. Tenés, aquí el otro día vino, vino gente que se dedica a la música, y que lo han hecho como terapia. Claro. La gimnasia también es terapia. Sí, igual que la música, viste, que por ahí la música también te relaja, o hacer actividad. Bueno, depende de la música. Claro. A mí, yo escucho música para relajarme, pero no voy a poner elegante, porque me genera otra cosa, viste. O hacer actividad. Me deja más neurótico de lo que estoy, pero sí, es terapéutica. Sí, o hacer actividad física con música también. Depende de cómo hicimos. Ahora hablamos de todos nosotros, y ahora hablemos de usted. ¿Cómo hacen los que se dedican a la actividad física para desestresarse? Porque a ustedes también les genera un estrés. Y bueno, es lo que yo te estaba diciendo cuando recién arrancamos, de que yo también trato de preocuparme por mí mismo, porque a los alumnos me dicen, che, vos le, oh, nos mandás, nos mandás, y vos no hace nada. Y es verdad. Entonces, uno como profe también se tiene que darse un tiempo y entrenarse también para, uno, para poder estar bien, para ser el ejemplo de los alumnos, y otro, por nuestra vida cotidiana, para sentirnos bien también, porque si no, si yo no hago actividad física, estoy de mal humor, le digo a los alumnos, no, es así, hacer así, y como, porque ya estoy cansado, estoy estresado, y para que no llegue a pasar eso, yo tengo que hacer una actividad física para estar con la energía. A ver, estamos viendo imágenes, contame, profe, un poco, porque veo mucha pesa, mucho juego con la pelota, y hay gente que dice, yo no voy a ir a levantar una pesa, pero justo tocaron las imágenes con pesa, pero, ¿cuál es el primer paso para empezar a desestresarnos a través de la actividad física? Claro, son los primeros pasos, es arrancar sin pesa, obviamente, una persona que recién arranca tiene que trabajar con el peso de su cuerpo nomás, en principio, hasta que vaya ambientándose su cuerpo, agarrando fuerza, agarrando confianza a uno mismo también, y después recién le vamos agregando los pesos de a poquito. Los entrenamientos, obviamente, siempre hay que darle variante al alumno para que no sea un entrenamiento aburrido, tratar de trabajar un día con fuerza, un día cardio, otro día aeróbico, otro día volver a trabajar con fuerza, tonificamos el cuerpo, entonces, todo depende del objetivo que quiera cada uno, depende del cuerpo de cada uno, depende del problema de cada uno, depende de la obesidad de cada uno, depende del estado ánimo de cada uno, todo tiene que depender de... Y ahora te pregunto, profe, alguien que está ocupado todo el día, que hace un millón de cosas, y llega, dice, tengo que comenzar con una actividad física, que lo hace la mayoría de la gente, a la tarde-noche, este... y uno dice, no, hoy estoy cansado. Claro. Bueno, uno que... Estoy cansado para ir a verlo a Juanma, que no haga ser 500.000 flexiones. Claro. Ahí está la psicología de cada uno, tienen que... Es un error ese de... Claro, está cansado, sí. No voy a ir a gimnasia porque estoy cansado. Tiene que hacer el esfuerzo de decir, bueno, me voy un ratito, y una vez que voy a llegar en ese lugar, se te pasó, y el cansancio también se te fue. Se te fue el cansancio por la misma... ¿Se va el cansancio? Claro, no se va en ese momento. Se va después de la actividad. Claro, a las 72 horas voy a decir, sí, ayer, antes... Ojo, que lo que yo te planteo es algo que le pasa... A todos. A todos. A mí mismo, o no. Todos, viste, que dicen, no, no, hoy tuve un día complicado, estoy cansado, voy a dejar la gimnasia para otro día. Claro, a mí, por ejemplo, por ahí, nos invita los... En el caso, con los profes, por ahí se nos va a hacer fútbol, y digo, no, hoy no voy porque estoy cansado. esa linda actividad que estamos viendo, vos haces juegos también con los chicos. Claro, eso es, por ahí, solo tirar los días viernes, esas clases de juegos, que como viernes, en lo que estábamos hablando, ya estamos cansados, ya estamos operando el viernes, el fin de semana para descansar, y entonces, entonces, trato de tirar, esos tipos de juegos, para juegos recreativos. Yo estoy con ganas de hacer un debate, profesor versus alumno, porque hay detrás de cámara dos alumnos suyos, que están diciendo todo lo contrario a lo que usted dice, profe. No sé si es una sensación mía, profe, o pasa ya que la gente va a hacer la actividad física como terapia, y no para bajar de peso, como era en algún momento que uno decía, para bajar de peso, lo único que hay es hacer gimnasia. Claro, muchos se van, porque mismo me dicen los alumnos, vengo porque necesito, me dicen necesito, estoy estresado, no se va por estético, para bajar de peso, como decimos, se van porque me dicen psicológicamente, están mal, se sienten mal, cansados. ¿te provoca algo, digo, ese trauma de, tengo sobrepeso, y tengo que ir a gimnasio? Porque uno va pensando, hoy hice una hora de flexiones, ya salí más flaco, y no es así. Claro, no, no, eso tiene, y tampoco no hay que estar pensando en, me voy para bajar de peso, y estoy pensando en mi peso, y... Bueno, pero te pasa, yo calculo que sí, que cada vez que llega un alumno, te dice, mirá, yo quiero bajar de peso. Claro, sí, quiero bajar la panza, lo primero que te dice es sí. Y él le digo, sí, todo depende de vos, yo te puedo decir, si haces esto, haces 20, y resulta que me hiciste 2, y no quieres hacer más nada, y está parado, no quieres... Yo te he escuchado en clases allá por el mes de marzo, decir, trabajen hoy para estar bien el próximo verano, y yo decía, ¿qué, son 7 meses de ejercicio para estar bien el próximo verano? Claro, o si no, vienen y te dicen, eh, profe, para enero quiero estar bien, y vino ahora en noviembre, y yo, no, tenía que, todo el año, tenía que venir a entrenar para... Un poquito todos los días, como las hormigas. Porque en 3 meses no vas a lograr... Estoy con... Estoy con la duda de qué será ese video suyo que anda dando vuelta por ahí por las redes. Pásenmelo, por favor, quiero verlo, porque si no, no puedo hablar. Ahí vemos muchos antes y después también. Bueno. Eso llega, pero con mucho trabajo. Bueno, sí, en ese caso, por ejemplo, son alumnos que ya están hace un año, por ejemplo, y se ve el resultado. Y ahí, por ejemplo, viste que ahí está la famosa coca, por ejemplo. La gaseosa. La gaseosa. No me digan marcas, porque no quieren oficiar en este programa. Y bueno, y eso, todo lo que sea las gaseosas, son, que obviamente son lo que te hincha. ¿El horario ideal para entrenar, profe, para hacer esta terapia que estuvimos hablando un poco? Y yo siempre digo a la siesta. A la siesta es donde más, el horario más lindo, porque quemas más calorías. Por el calor. Por el calor. Ahora que hace calor, lo ideal sería la siesta, entrenar. Yo siempre le digo a los números. Yo ya la estoy quemando acá, todas mis calorías. No es lo mismo, no es lo mismo entrenar a la siesta, que entrenar a la noche. A la noche, vos te exigis más, quemas más calorías. Bien. Hay que tener en cuenta también el calor, hidratarse más, con esta temperatura del calor. Tenemos que hidratarnos y tomar más agua, comer más fruta, ahora que está la sandía también. Ah, es bueno. Tratar de consumir. Bueno, todo tiene que ver con todo. Todo. Alimentación, actividad física, desestresarse un poco, dejar un ratito de lado las preocupaciones y preocuparse por uno. Por uno mismo y no todo. Porque lamentablemente, y me incluyo, yo todos nos damos cuenta, cuando ya es tarde. Exactamente. Pero nunca es tarde para para arrancar una actividad física. Saque una frase del profe. Profe, ¿dónde te encontramos si nos queremos sumar a esas lindas propuestas que vos tenés de entrenamiento funcional al aire libre? ¿Dónde estás? En el barrio 300 de Vivienda. Sí. Gutenberg y Chubut. Ahí está. Olvídate del barrio. Gutenberg y Chubut. Es una esquina clave. Clave. La Plaza Galvez. Ustedes preguntan ahí en la zona, la Plaza Galvez, y ahí podés ir a hacer. ¿Qué podemos hacer ahí, por ejemplo? Bueno, ahí hacemos todo lo que es el entrenamiento funcional. Trabajamos cardio, aeróbico, resistencia, fuerza. También le hacemos, depende del objetivo que quieren cada uno. Por ahí trabajamos un poquito personalizado. También le hago. ¿Le siguen escondiendo las caleritas de ejercicios, profesor? Sí. Sí, por ahí desaparecen las caleritas. Como la odio a las caleritas. Nunca pude coordinar los movimientos. Nunca pude. Bueno, ahí puede ir, gente, acérquense, o pidan informes en las redes sociales de Juanma o Juan Miguelves, así lo encuentran al profe, o entren a nuestras redes, que ahí está siempre etiquetado el profe, es una forma de acceder también. Si sus consultas son con respeto, el profe siempre las contesta. ¿Paran en el verano, profe? No, no, le metemos, ¿no tiene vacaciones ustedes? No, no, le metemos. Ah, ustedes toman vacaciones. ¿Usted, profe? No, no para. No, no, le metemos, le metemos. O sea que si alguien quiere sumarse ahora a esta altura del año puede hacerlo tranquilo. Tranquilamente, sí. Bien. Profe, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Van quedando pocos programas, se va cerrando el año, pero durante todo diciembre estamos al aire, así que gracias por acompañarme todos los nuevos. No, el placer de mío de poder compartir acá con usted y de poder brindar mi conocimiento a todas las personas que nos están mirando. Bien, y un abrazo grande a todos sus alumnos. Gracias, y déjame mandarle saludos también a mi familia y a Marcela ahí que estaba mirando también que me dijo que le mande saludos. Dígale a la dueña de la tienda que lo viste, que hoy por lo que veo no lo vistió, vino con la ropa del gimnasio, que nunca llegó, acá le hacemos publicidad todo el año y acá no llegó nunca nada. Ah, bueno, ahora va a estar escuchando seguramente. Mariela Medina, acá no llegó nada. Y linda ropa deportiva tiene, Mariela Medina, búsquenla en las redes sociales. Gracias, Juanma. Gracias, Felito. Y ahora miro el video y les mando mi comentario a ver qué opinión del videíto suyo que anda circulando por redes. Alto voltaje, me dijeron. Alto voltaje. Y es gratis, me dijeron, porque viste que ahora la gente tiene esas páginas que ahí tenés que pagar para ver. Cosa de loco, ¿no? Lo que es el morbo de la gente, pagar para ver a otra persona sin ropa. Tremendo. Ah, está con ropa. Pero es de alto voltaje, me dijeron. Pero lo estás haciendo. Ah, el estado en el que está es... Voy viendo por dónde va el tema. Bueno, Juan Vigalvez, cómo me... Me alegra la mañana. Está bueno comenzar la semana con buena energía. ¿Qué? 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 ¿Qué?